...vienen a mi vida, justo la manera de solucionarlos, pero me salen mal. Es cuando medito, que no estoy solo, cierro yo mis ojos, doblo mis rodillas, y digo con fe, más grande es mi Dios. ...de todos los problemas, yo lo confieso, con mi boca, yo lo creo, si también tu crees, confiesa Dios. ...para mi Señor, no es imposible, para mi Dios, todo es posible. ...viene al Señor, y comprobará, que para él, todo es posible. ... 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 Señor, no hay imposible, para mi Dios todo es posible. Ven al Señor, y lo comprobará, y moraré, todo es posible.